me encuentro con dos chicas hermosas la conejita y la maracucha esa combinación nos van a dar ahorita una rutina de ejercicio verdad conejita y maracucha y para que más por hoy está por aquí yo yo Mi favorito, todos saben cuál es el que a mí me encanta ¿Cuál es el que le encanta? El cumplillazo, le llamo yo ¿Cómo es? Mira ese es este, ¿verdad? El ejercicio, por así Ah, ya lo hace con rebote, también lo hago así Esa carrita Es que me imagino otras cosas, me quedo como mujer Me imagino que te imaginas, y ahí nos imaginamos todos Qué bonito, qué bonito es Dos chicas hermosas ahí, todas dos con cuerpazo Una peluquera Una lástima y otra chorro Es que ella tiene que se vestir, yo no Yo quiero que se vestire ¿Qué quiere que le estire? ¿Para que yo le puedo ayudar? Deja ver, deja ver ¿Quieres ayudar? Sí, sí le puedo, a ver, déjeme ver Pero yo le hago duro así Eso le gusta a ella Me le jale, sí Sí No sé si le gusta a ella La chica, va a ser, se me está subiendo la temperatura ¿Cuándo? No, esa es de Venezuela ¿Se la podemos bajar? ¿Me puedo bajar la temperatura? ¿Cómo así? Claro que sí Yo le sope aquí por el juego Vamos a colaborar, le vamos a colaborar ¿O quiere que le colabore? A ver ¿Jubio? No, sí, 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 sí Está preciso Entonces, chicas Están guapas La pregunta del millón ¿Estás o no están solteras? Yo sí 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 Están solteritas Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Uy, están guapas las chicas ¿Y por qué estás soltero casado? Estoy soltero Estoy soltero Soy soltero y hago lo que yo quiero Jugamos, jugamos Oigan, miren Hay un bañito Podemos hacer Podemos hacer Ven, entra Podemos hacer algo ahí Pero a todo riesgo A todo riesgo A todo riesgo Si no, nada No, nosotros somos Miren Vamos a todo Pero rapidito ¿Seguro? Es que yo estoy Estoy viendo No, usted está un poco tímido Ya vamos a guardar No, es que sí, sí Ya ha hecho todo Porque ya no No, lo que pasa es que estoy mirando Así, todo Para ir de una Con todo Yo sí voy a la guerra Voy a la guerra No, ahí sí, sí Las dos Sí, sí No, no de una Ahí está Con la conejita Vea la conejita Guapa la conejita Desde cuatro videos atrás Me tiene enamorada ya Ya volví Sí Vea la maracucha Ahí vea La maracuchísima Dos chicas hermosas Y guapas No, yo creo que me voy a querer No hay ningún problema Que me enamore de las dos No No, no Ah, no, usted está enamorado el mío Mi amor, tranquila Mi amor, tranquila Solamente por hoy Por el día Por el video Uno comparta mucho Ya mañana Ya solo para ti ¿Ahorita en el baño? Sí, ahí sí Claro, mi amor Bueno, bueno, mi amor Entremos al baño Que no hay mucha gente Nos vamos Vamos a entrar Voy a ver qué hago acá ¡Oscuro! Voy a ver qué hago acá ¡Oscuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!